Porque hay mucha gente que se rinde o no pelea antes de tiempo y dice, es que yo qué puedo hacer, yo soy insignificante, eso está todo en manos de las grandes multinacionales, de los políticos, ¿y yo qué hago? Pues cada uno puede hacer mucho, y esto hay que recalcarlo, cada uno de nosotros puede hacer mucho, porque es una liberación que se suma, se suma, se suma y al final se hace como una bola de nieve y contrarresta esas fuerzas oscuras. Es muy importante porque precisamente esa minimización ha sido el resultado de un adoctrinamiento constante para hacernos sentirnos pequeños y también insignificantes. Por una parte nos jalean para que sumemos en las cuestiones que ellos quieren, para ir a las manifestaciones sobre los temas que ellos deciden o para protestar de una manera determinada hacia una serie de abusos, pero luego como seres individuales se nos minusvalora constantemente para que una persona se sienta una mota de polvo en el universo, se desconecte del nivel espiritual, de su capacidad creadora y creativa, y no se dé cuenta de que una sola persona puede cambiar el mundo. Puedes cambiar literalmente el mundo porque tú puedes dar una idea que cambia al resto, ¿no? Sí, ha sido lo que sea. Es decir, puede influir sobre otros. Sí, 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 así ha sido además. En la mayoría de las ocasiones siempre es una pequeña, algo pequeño que le hace que se decante la balanza hacia un lado o hacia otro. Siempre es una gota pequeña o una gran manera pequeña o una persona individual o un grupo que hace que se decante la balanza. Y siempre cada, incluso también los políticos lo saben, que cada goto cuenta. También lo saben. Evidentemente. Mira, aquí el tema está en siempre que, como se nos ha hecho creer que la soberbia es el peor pecado posible, ¿no? Que es muy distinto a lo que es la, cuando hablamos de vanidad es una cosa muy distinta. Porque la vanidad es pretender que los demás sean peores que yo o que los demás me adoren. Digo, no, pero cuando estamos hablando del amor propio es, oye, ¿y por qué no voy a ser yo la persona que cambia el mundo? ¿Por qué no voy a serlo? Eso no es pretencioso. Eso es tenerte suficiente amor y dignidad como para dar la mejor versión de ti. Si no lo consigues no pasa nada, pero empieza a creer en ello. Porque puede ser que tú influyas en la persona que luego cambia el mundo. Con lo cual tú has cambiado el mundo. Así es. Así es. Nunca se sabe cuáles serán las consecuencias de tus acciones. Al final... Imagínate, la persona que va a cambiar el mundo tiene un mal día, está a Calle Bajo, está dudando. Y tú llegas por la calle sin mente, le miras, le sonríes y lo toma como una señal de valor. Una puta sonrisa que le has dado a una persona que en ese momento estaba a punto de bajar los brazos. Y a lo mejor es esa la que iba a cambiarlo todo. Al final hay una... El papel puede ser fundamental. Sí, estamos todos conectados, interrelacionados. Y al final es como el ayatado de mariposas aquí, que cambia el clima ya. Sí. Con toda pequeña acción o palabra.